La verdad que para nosotros es hermoso este momento, que la gente también concurra, gente acá a Arroyito, la zona, así que bueno, el primer encuentro de adultos mayores de Arroyito. ¿Cuántos coros hay en esta oportunidad? Cinco, cinco coros, hay tres de Córdoba, uno de Cruz del Eje y el nuestro de acá de Arroyito. Y bueno, realmente yo creo que sí, es diferente, totalmente diferente, pero no deja de estar lleno de amor, de cariño, que realmente la gente misma es la que lo te lo brinda, no soy yo, sino son ellos que te dan su confianza, su cariño y también así el respeto por esto que es la música, el trabajo y cada parte técnica que uno les enseña y les ayuda y les explica, y ellos intentan y dan siempre lo mejor, así que eso está muy bueno. ¿Por qué nos van a deleitar en este primer encuentro? Y bueno, nosotros nuestro coro, bueno, preparó algunas obras en latín, estuvimos trabajando con unas obras en latín, hicimos algo del repertorio clásico, hicimos, bueno, tenemos un variado de todo un poco, así que bueno, gracias a Dios, es todo un trabajo de todos los días de poder trabajar con ellos, que aprendan en letra, pronunciación, afinación, hay obras que se hacen a tres voces, entonces trabajar bien las tres voces y todo, es un desafío para ellos. Con ellos también trabajás el tema de los idiomas, pronunciación. Así es, sí, 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 es el desafío para ellos de trabajar y bueno, y a ellos les gustó, yo desde la primera clase les dije que me dieran una oportunidad y de poder trabajar y que ellos, de poder hacer un repertorio y después ellos decidían, hasta el día de hoy, después de tres años, este sería nuestro tercer año, totalmente conformes y bueno, estamos trabajando con un número 31 en el coro, somos 30, 31 personas, así que también muy agradecidos. Agradecidos. Mira cuántas brillan, mira cuántas brillan, mira cuántas brillan en la inmensidad, una es tuya niño, una es tuya niño y de nadie más. Búscala, búscala, búscala entre tantas que en el cielo están, diciendo tu nombre con su palpitar, una es tuya niño, una es tuya niño, y de nadie más. ¡Gracias!